MÚSICA Esta vez viajamos a Islandia y vamos a contar un cuento de fantasma, de un fantasma al que le encantaba salir a pasear los días de lluvia y por eso se ponía una capucha blanca. Y esto fue lo que ocurrió. Hoy soltamos el fantasma sin capucha. Había una vez dos niños que vivían uno al lado del otro. Él se llamaba Ica y ella, Ragna. Los vecinos se habían hecho muy buenos amigos. Eran chiquillos de la misma edad, iban juntos al colegio. Compartían muchos ratos jugando y corriendo de aquí para allá. Sin embargo, a Ica le encantaba gastar bromas a su amiga. A menudo se escondía para darle un susto o bien soltaba alguna mentira para ver qué cara ponía. La verdad es que a ella estaba algo cansada de las ingeniosas bromas de su amigo que a veces eran un poco pesadas. Un día, más bien una tarde, la madre de Ragna le pidió un favor. Fíjate en las nubes, parece que va a llover. Anda, por favor, y recógeme la ropa que tendí. La madre dejaba la ropa en una loma al lado de un cementerio. Ragna era muy generosa y ayudaba en todo lo que podía su madre. Así que, a pesar del miedo que le daban las tormentas y también los cementerios, decidió ir corriendo a por ropa. Se dio bastante prisa porque las nubes eran cada vez más oscuras. Y justo cuando ya estaba terminando, vio sobre una de las lápidas la figura de un fantasma con una capucha blanca sobre su cabeza. Pero lejos de asustarse, se enfadó. Fue decidida hacia él. ¿Te crees que vas a asustarme? Intentó darle un empujón, pero como era un fantasma, lo atravesó. Sé perfectamente quién eres y estoy harta de que intente darme susto. Ragna pensaba que era su amigo Ika, el bromista. Al atravesarlo, sin darse cuenta, le quitó la caperuza blanca que tenía en su cabeza. Ahora era un fantasma, sin capucha y con bastante mal humor. Estaba enfadado. La niña, sin embargo, se fue corriendo a su casa. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Al ver que al lado de la casa, de su casa, su amigo estaba jugando. Oye, ¿cómo que ha llegado antes que yo? Dijo en susurro extrañada. Y una vez dentro de la casa, vio que entre la ropa que había recogido, había una capucha blanca. Y como la que llevaba el fantasma. Y ahora sí que le entró miedo. Le contó a su madre todo lo que había sucedido. Y ella fue a consultar con un viejo, el más sabio del pueblo. Así que la madre y la hija fueron a hablar con el hombre. Y después de escuchar la historia, pregustó bastante preocupado. ¿Qué le quitó sin querer la capucha blanca a un fantasma? Eso no puede ser. Tu hija debe devolverlo inmediatamente. Debe devolverle la capucha inmediatamente. ¿Pero por qué es tan importante? Preguntó Ragnar. Claro que sí, dijo el hombre. Debemos respetar a los muertos para que ellos nos respeten a nosotros. Te acompañaremos para que no tengas miedo. Y así lo hicieron. Pero no fueron ellos dos. Todo el pueblo acompañó a la niña al cementerio. Y allí sentado sobre una loza estaba el fantasma sin capucha. Ya no estaba enfadado, más bien triste y dejaba escapar lánguido suspiro. La niña se acercó dando pasos cortos y le puso con cuidado la capucha blanca sobre su cabeza. ¿Ya no estás enfadado? Le preguntó. Entonces el fantasma se puso de pie y le dio un empujón a la pequeña que cayó de culo al suelo. Dice, ahora ya no. Tú me empujaste y yo te empujé. Ya podemos hacer las pases. Los dos se echaron a reír. Ragnar le guiñó un ojo y el fantasma se metió en su tumba y nadie más volvió a verle. Me llắtí muy bien los y listo de monstruo. ¡Gracias por ver el video!